¿Tienes que comerciaciones con nadie? Hoy yo es un tipo amable, un tipo amable, un tipo amable. Muy sencillo de leer. Tiene que hablar. Claro, la pregunta obligada. ¿Terminó usted de leer Ulises de James Jones? Con mucho esfuerzo, lo leí. Lo intenté leer tres veces, hasta que pude leerlo una primera vez con ayuda de Naoko. Sí. Y una segunda vez con la ayuda que tiene la dirección de Tisquetes. Al principio, que comenta cada capítulo. Es la traducción de José María Valverde, la de Tisquetes. La misma, sí. La misma de acá. Que tiene una guía de lectura, ¿no? Sí. Partiendo de una idea de Joyce, cuando empezó a escribir Ulises, que era comparar la odisea de Homero, no Simpson, por si acaso. No creo, sin embargo, que sea una obra que tenga que estar sujeta a eso. No, para nada. Creo que se ha pensado muchas veces y que se puede, de hecho, leer así. Joyce se desprende de ese, él empieza bajo ese patrón, ¿no? El viaje de odiseo, pero llega un momento en que se desprende. Hay una forma en que se puede, digamos, hacer ese tipo de menéutica, un poco exacerbada, de coger cada capítulo y compararlo con ciertas, ciertas estelas de la obra de Homero. Sí. De la odisea. A mí me parece, por ejemplo, que... Creo yo que estamos ante una broma larga, ¿no? Sí, es posible. Por eso no se puede recomendar. Es la teoría que siempre he tenido. No se puede recomendar Ulises de Joyce. Porque no sirve ni para el lector calificado, que le costaría muchísimo, ni para el lector no calificado. Es una cumbre de la lectura misma. No solo de la escritura, sino de la lectura. Y pienso que resistir y persistir en el que dices es una forma también de amor a la literatura. Porque uno no se deja vencer justamente por eso, por querer estar metido en eso que ya nos pusieron dentro de la memoria, como el gran libro de Siloica. Y quizás por eso también uno no se deja sacarlo. Le insiste, le hace la lucha. Y termina lógicamente disfrutándolo, porque en últimas el libro termina siendo... Si bien, claro, la dificultad está durante toda la obra, el libro tiene pasajes que se dejan de ir fácilmente. Y además, por la forma en que los personajes le lleven a un... Yo no sé, los personajes son... Sí, ya en el momento en que vamos a hablar de los personajes, hay una cosa ya con la estructura completa del libro, es que es como un amor difícil, como un amor de esos que se hace el difícil también, ¿no? A veces. Pero también quisiera... Pero es que yo creo... ...descatar una cosa y es... El Ulises es un libro de libros, es decir, es el final de cierto camino que recorre la literatura, porque en el Ulises está todo. Hay pasajes musicales, teatrales, hay un momento en que se vuelve crónica, hay un momento en que se vuelve periodístico, hay una novela... El uso y el desuso de todo. De todos los estilos, ¿no? Sin ningún tipo de respeto. De todos los estilos, claro que sí. Muy emparentado, Joyce, creo, siempre lo he visto así, con la poesía. Sobre todo con la poesía del siglo XX. Además que era muy buen poesía, ¿no? También una poesía dificilísima. Sí, claro. Realmente porque, bueno, lamentablemente, nosotros... Por lo menos yo tengo que leerla en español. En inglés supongo debe ser... No, eso debe ser... Otra cosa. Un tour de force. Un tour de force. Los personajes de Ulises. Ah, qué pregunta. ¿Ustedes leí dos veces? Yo leí Ulises completo. Lo he leído dos veces. Una en mi adolescencia, no entendía absolutamente nada. Quedé totalmente derrotado por el libro. Noqueado por el libro. De los pocos libros que lo derrotan a uno en la adolescencia, que es la época en que uno lee de una forma devoradora. Pero había cierto temor, una actitud timorata, de no reconocer delante de los otros que uno no había terminado de Ulises. Entonces era terminarlo así uno no entendía. Llegó otro momento en una época de encierro muy grande de mi vida, internado en donde estuve, en donde tuve la oportunidad de leerlo, tomando apuntos, tomando notas, haciendo mapas, porque también influyó un poco el maestro Naoko, él hace un mapa de Dublín, ¿no? Él hace un mapa y hace un recorrido, recorrido de... Pues sí, lo señalas. Recorrido de Lopold Bloom, recorrido de los... Claro, gracias a esos documentos de Naoko se facilita la lectura a nosotros, porque definitivamente no es un libro fácil. Intentar cogerlo así como tan... tan a la ligera, pues no tiene sentido, además. Bueno, hay otra cosa que quisiera... Señor. Bueno, si bien no creo que deba ser leída la odisea como una... como una... manos de instrucciones para llegar a Ulises, sí creo que es necesario leer una obra antes de Ulises. ¿Cuál? El retrato de la autista adolescente de Joyce, ¿no? Para conocer a Estefan de Alus, creo yo, para entrar en un poco tema de los otros. Estefan de Alus, la entrada de Joyce. Aunque hay retazos ya de Ulises en Dublineses, en Los Muertos hay un personaje femenino que sin duda es Molly Bloom. Ah, bueno, y también Dublineses es lo que nos permite también conocer los escenarios. Los cuentos, sí, los cuentos son una apertura para... Los escenarios, el tipo de gente a que vamos ya a entrar a conocer en los bares que están entre Ulises, lo que ellos ven cuando van en la carroza, ¿no? Toda esa ciudad cuando se... Sí. Y bueno, de Alus, voy a de Alus porque creo que es un personaje que nos pinta la historia, pese a que no es Joyce. Ah, bueno, hay una cosa bien. No es el gordo muy... Ni es el tipo este que le huye a la mujer. Leopoldo Bloom. Hay dos traducciones en castellano, ¿no? José María Valverde, ¿no? No, y la de García Tortosa. Ah, sí. Que la editó Cátelda, que es muy buena, aunque él tuvo toda la facilidad, porque el trabajo lo hizo Valverde. Y este tipo coge todo esto de Valverde y lo perfecciona, y lo lleva, pues digamos, a lo más alto de lo que ha podido... Por ejemplo, para un lector lego que hace esa pregunta tan absurda a veces de... ¿De qué se trata? Uno no podría responder eso. Bueno, es un día en la vida, el 16 de junio de 1904, si no estoy mal, tendríamos que revisar. Sería bueno revisar. Hacer intentos absurdos y lecturas absurdas, como transcurre el libro durante un día, ¿por qué no leer el libro durante todo un tiempo? Por ejemplo, ¿no? Que lo hacen, lo hacen. Acuérdense de Dublinesca, de Enrique Vila Matas, que hacen recorridos, se van hasta Dublín, hacen el recorrido, los personajes de la novela, y allá hacen un día Joyce, un día de... El día de... El día Blum. El día Blum. El Blum's Day, ¿no? Estos personajes se encuentran a lo largo del día. Es una novela sobre la cotidianidad, me parece, siempre lo he creído así, sobre lo fatigosa y lo aburrida que puede ser la vida cotidiana. Sobre lo que piensa un hombre mientras transcurre. Exactamente. Y remata con lo que piensa una mujer, una mujer sobre ese hombre y sobre el mundo en general, ¿no? Vamos a comentar el monólogo de... Una novela supremamente vulgar. Es una novela supremamente... Era muy chuzada. Pesada. Sí, claro. Obscena. Obscena, pero maravillosamente obscena. De hecho, el monólogo de Molly, de Molly Blum, al final de la novela, que es la visión de una esposa, ¿no? Siempre me ha parecido muy malital, muy conyugal, el monólogo de Molly al final de Ulises de Joyce. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca de Ulises. El público, además, el público. El público. El público, por allá, por allá. El público. Ah, bueno, no se ven, no se ven. ¿Alguna pregunta sobre Ulises de Joyce? Sí, sí. Y creo que es evidentemente que es una novela sobre el aspecto. ¿Por qué es vulgar? ¿Por qué es vulgar? Ah, porque está llena de referencias de todo tipo. Pues, justamente, al ser tan cotidiana, pues, la cotidianidad es sí misma vulgar. Sí, claro. Y los temas que trata son los temas que usted y yo hacen durante todo el día. Juegos de palabras. Juegos de palabras, malos pensamientos. Es una novela netamente escatológica. A propósito de Dublinesca, de la novela de Enrique Vila Matas, hay un episodio en Dublinesca. Ah, ya le van a un cementerio, que es una especie de lectura transextual de un capítulo, si no estoy mal, uno de los capítulos, los primeros capítulos de la novela de Joyce. Es una visita a un cementerio. Y la ambientación que le da Vila Matas es todavía más. Sí, un cementerio con bar. Pero ya tendremos tiempo de hablar, si nos deja Joyce, tendremos tiempo de hablar de Dublinesca. Van nueve minutos para terminar. ¿Alguna pregunta acerca de Ulises de Joyce? Para terminar, aunque creo que no hemos llegado. Ah, tiene una última pregunta. ¿Hay un hilo de la historia o de Dublinesca? Un hilo conductor. No, que es un día. Yo creo que ese hilo no es temporal, ¿no? Yo lo que pienso es que, claro, hay una base armónica en el libro. La cita musical de Rubén. Que sostiene toda la novela. Pero en la novela transcurre tantas cosas. Y cada personaje lleva su propia historia, ¿no? Sí. Como decía H. Steyn, la musicalización de las escenas. Bueno, yo sí pienso que hablar de música con Joyce es muy... Joyce era música porque tocaba violín, ¿no? Y además porque hay, de hecho, referencias musicales bastante. Sí, hay partituras. Hay partituras en la novela. Es una novela, pues, como dicen los críticos malos, ¿no? Una novela inolvidable. Sobre todo porque cuando uno la termina se siente uno como... Después de haber escalado una montaña. Para terminar, ¿su mensaje va a decir algo para terminar antes de que se me despiste? Para terminar, bueno, creo que estamos ante un autor que se ha mitificado demasiado. Y ya no solo la valorada porque lo que sea ahí, evidentemente Joyce es lo más grande que hay en... Pero menos en el creativo en los ojos. Pero sí creo que hay muchos mitos alrededor del Ulises. Y que Ulises en los tíos es una obra que ya se puede leer. Nos hemos civilizado un poco. Ya no tenemos reatos religiosos, por ejemplo, y ya se puede leer Ulises sin problema de escandalizarse. Le hago una pregunta para finalizar. ¿Usted considera realmente que las novelas de Joyce son un romance a clips, como dicen los franceses? Novelas escritas en clave. Y que solamente grandes iniciados pueden enfrentarse a este tipo de textos. En Joyce existen muchas posibilidades. O sea, yo pienso que existe una lectura a término de orquesta. Que se escuchan las voces, que se escuchan los instrumentos, la historia transcurre y todo. Y llega al final y uno sabe qué es lo que está pasando. O lo escuchó y terminó y supo de repente qué pasó. Pero existe una forma de leerla y es, digamos, desde el método también, de la comparación, gramática comparada. La gramática comparada que además era un juego que le encantaba. Los juegos de lenguaje. Y el inglés. No, el inglés. Sí, el inglés. Y también la simología, las referencias idiomáticas y todo eso. Entonces, donde quiera que uno lo pueda leer, cogido desde el lenguaje, cogido desde la gramática, cogido desde lo que representa una historia, cogido desde las referencias históricas, cogido desde la búsqueda, creo que da múltiples locuras, pero no creo que se quede en una. Ah, bien. Es decir, es una biblioteca. Es una biblioteca. Oulis es una biblioteca, señor. ¿Qué fue primero? Se escuchan esas enseñanzas. Bien, gracias. Qué lindo. Él es un personaje de Oulis. Fácilmente puede ser. Es un personaje de Oulis. ¿Es un personaje de Oulis? Bueno, primero me trató de un artista adolescente, Oulis. ¿Y hay una secuencia? O sea, ¿cómo se sabe? Pues hay una presentación del personaje, pues la vida del colegio, ¿no? Criado por los jesuitas y castigado por los jesuitas. Y su sexualidad. Sí, extraordinario. ¿Y Oulis es la continuación? Bueno, hoy estuvimos con Joyce en Comunicaciones Colinaria. En cierto modo, Ulises no es la continuación, en cierto modo, va la continuación de Retrato del Artista adolescente. Para rematar algo más, ¿no? ¿Y usted cree que es una novela que tenga una serie de códicos? A mí me parece que sí hay guiños, pero uno tendría que enamorarse de esos guiños o interpretarlos de una forma muy espontánea. Casi que Joyce le da a uno la libertad de interpretar sus frases, sus encabalgamientos de frases, sus juegos de palabras de una forma muy libre. O sea, uno puede tener el Joyce que uno quiera, el Joyce que a uno se le dé la gana. Además, creo que también lo posible, una lectura posible dentro del texto es que, si bien hay una dictación lógica de todas las cosas, también coger el libro donde quiera que uno se haga es excelente. Se puede leer cualquier parte. Lo remita a unos pasajes. Cualquier parte. Qué maravilla. Difícilmente, además, un juego de memoria. Sí. Un desafío de la memoria. Está datos en las primeras páginas que lo resuelve, lo de la patata, ¿se acuerdas? Lo de la patata lo resuelve ya casi al final de la novela. Bueno, eso fue Ulises de James Joyce, destruido hoy por nosotros en Conversaciones con Nadie. Muchas gracias.